Bienvenido a Cart2Cart, un servicio automatizado para la migración del carrito de compras diseñado para ayudarle a mover su tienda online de un carrito de compras a otra, sin necesidad de tener conocimientos de programación, sin necesidad de descargar software y con un tutorial gratuito disponible para usted de inmediato. Este tutorial va a mostrar lo fácil que es migrar sus productos, clientes y ordenar el historial de su WP e-commerce a WooCommerce con Cart2Cart. Para comenzar con Cart2Cart, todo lo que necesita hacer es iniciar sesión con su cuenta de Facebook o Google. También puede crearse una cuenta de Cart2Cart y estará en el camino indicado para comenzar la esperada migración de su tienda. Está completamente basada en la web, por tanto, no precisa de la instalación de ningún software o podrá empezar ahora mismo. Puede elegir entre dos opciones. Si desea realizar la migración sin ninguna ayuda, haga clic en Iniciar la migración ahora. Si le gustaría recibir ayuda del equipo Cart2Cart, entonces elija uno de los paquetes de servicio de apoyo. Este tutorial le mostrará cómo realizar la migración por sí mismo. Ahora, todo lo que necesita hacer para iniciar la migración es seguir paso a paso al asistente. Primero, configure su carrito de compras fuente, es decir, su carrito actual. En la lista desplegable, seleccione la versión apropiada de WP eCommerce. Entonces, incluya su URL de carrito de compras. Para seguir con su migración, tendrá que descargar el puente de conexión, también llamado el acceso de entrada a sus datos de la tienda. Para más información detallada de cómo establecer su puente de conexión, siga el enlace correspondiente para más instrucciones adicionales o mire el video correspondiente al tema. Así pues, ahora podemos hacer clic en Siguiente para continuar. Según el mismo procedimiento, establezca su carrito de compras objetivo. Del menú desplegable, escoja la versión necesaria de la plataforma de WooCommerce. Después, introduzca la URL del carrito de compras objetivo al que usted va a migrar y descargue el puente de conexión. Ahora haga clic en Continuar. En este paso, está listo para continuar con la selección de las entidades que desee migrar. Estos pueden ser sus productos, junto con las categorías de los productos, clientes y pedidos, junto con la información correspondiente o todo junto. De este modo, como un ejemplo, voy a revisar todas las entidades. También puede seleccionar opciones adicionales para la migración. Estas se proporcionan por un coste adicional. Por lo tanto, asegúrese de que tiene suficientes fondos en su cuenta. De este modo, ahora podemos hacer clic en Continuar para el siguiente paso. Con Cart2Cart, tiene una posibilidad de trazar un mapa monetario en su carrito de compras fuente, a estos que se mostrarán en el carrito de compras objetivo. Si ha seleccionado la migración de sus pedidos, el servicio le proporcionará la oportunidad de asignar el estado de los pedidos. Así que siga adelante y cambie para su mejor comodidad o déjelos como están y continúe con el paso siguiente. Y tan fácil como esto, está todo listo para comenzar su migración demo. A este punto, puede comprobar todas las entidades otra vez. Para su conveniencia y seguridad, es muy recomendable que siga con la migración demo. Si gustaría migrar todas sus entidades de golpe, puede saltar este paso. Usted es quien elige. No voy a saltar la migración demo para mostrar cómo funciona. El servicio comenzará a transferir datos enseguida. Usted será capaz de rastrear el proceso de migración desde la misma ventana. En este punto, tiene la oportunidad de ver la lista de entidades migradas. También puede comprobar el resultado de su migración demo en su tienda de WooCommerce. También se pueden evaluar los resultados de la migración demo. Realmente apreciamos su feedback. Así, por favor, no omita esta opción. Ahora, puede proseguir para comenzar su migración completa. Si no hay fondos suficientes en su cuenta, se le pedirá que lo recargue con más créditos. Si usted tiene un código de descuento, compruebe el campo correspondiente. De lo contrario, revise las entidades que están a punto de ser migradas y haga clic en Iniciar la migración completa. Ahora, su migración completa está conectada y puede rastrear el proceso de la transferencia de datos allí mismo. En este punto, puede cerrar su ventana de navegador. Tan pronto como la transferencia de datos esté completa, recibirá una notificación del correo electrónico para comprobar sus resultados. Directamente después de esto, puede comprobar su tienda de WooCommerce recientemente instalado. Eso es todo. Es tan simple como eso. Entonces, ¿qué están esperando? Siga adelante y comience su migración de la tienda ahora mismo. Vaya a www.shopping-cart-migration.com para hacer su tienda del sueño realizarse.